Hola a todos, hoy quería daros los buenos días con estas vistas espectaculares, son las seis y media de la mañana, está amaneciendo, dentro de muy pocas horas será casi imposible pisar esta arena por las altas temperaturas, me encuentro exactamente en el sur de Marruecos por la zona de Erchevi, que la verdad que si pensamos en el desierto, en dunas con sus formas perfectas, su color espectacular, según documentales o películas tipo Lorenz d'Arabia, este es su lugar indicado para venir y disfrutarlo, pero hoy quería compartir con vosotros otra parte de la realidad que muy pocas veces se nos enseña, me vais a permitir coger la cámara, como podéis observar está lleno de construcciones, de hoteles, concretamente con sus piscinas, aire acondicionado, comidas tradicionales riquísimas, que te suelen recoger en el aeropuerto de Marrakech, te meten en un microbus o en un coche con el aire acondicionado, te traen hasta aquí, donde hay un grupo de bereberes adecuadamente vestidos, con sus camellos bien equipados de agua, jaimá, de comida, de que todas las comodidades que te pueden ofrecer en medio de las dunas, te dan un paseo de 100-115 kilómetros, espectacular, pero eso es turismo, eso no es supervivencia. El desierto real empieza a un 100 kilómetros al sur donde desaparece todo, desaparece la humanidad, las carreteras, las construcciones, donde estás tú y el infinito, donde el desierto te enseña humildad, respeto, porque eres un granito de arena. El desierto es uno de los terrenos más hostiles que nos podemos encontrar y con altas temperaturas, por ejemplo ayer era un día nublado pero marcaba 52 grados el termómetro, pero hace tres días las temperaturas eran de 63 grados. Si no tenemos cuidado en estos terrenos tan hostiles nos puede costar la vida, por lo tanto no juguemos con la palabra de supervivencia en el desierto. Solo quería compartir esta idea con vosotros, yo hoy voy a disfrutar de este escenario espectacular, que mañana me toca hacer pista por la frontera de Argelia y sí que os recomiendo si podéis venir hasta aquí para disfrutarlo, hacer turismo por esta zona, pero no confundamos turismo con supervivencia. Y nada más que eso y como siempre, hasta pronto.